Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal estáis chicos y chicas? Vengo a traeros un vídeo que me habéis pedido muchísimo, la verdad, lo habéis pedido muchas de vosotras y además hace bastante tiempo que os prometí que lo iba a grabar así que por fin os traigo el que hay en mi bolso ahora mismo así que nada, si os interesa cotillear un poquito dentro del mundo de mi bolso ¡Quedaros en el vídeo! Bueno, pues ahora mismo el bolso que estoy llevando hoy es este bueno, más bien el bolso que llevé ayer, yo cambio muchísimo de bolso y ahora os voy a enseñar cómo lo tengo todo organizado por dentro para que veáis lo fácil que es cambiar de bolso y yo suelo utilizar bolsos grandes, me gusta este porque aparte puedo meter dentro el portátil con su fundita protectora, lo meto dentro y me cabe todo, así es que genial y nada, os voy a comentar entonces un poco qué es lo que llevo en mi bolso vamos a sacar por aquí, bueno, esto es la fundita pequeña de la cámara pero como la cámara, como estoy grabando con ella, pues la cámara no está dentro pero bueno, esto es una fundita de neopreno para poder llevar la cámara dentro del bolso y bueno, justamente llevaba la cámara dentro porque ayer estuve sacando fotos, así es que una cosa que llevaba dentro también llevaba dentro esta funda con unas gafas de sol ayer por la mañana hizo soleado, luego por la tarde estaba lloviendo, no sé, esto es un mundo horrible estas gafas ya me las habéis visto del verano, pero bueno, son las gafas que me pegaban ayer con lo que llevaba y esta es una funda normalita que tengo pues para llevar de vez en cuando en el bolso y coincide que esta es la que llevaba ayer por aquí tengo también mi kindle, siempre suelo llevar el kindle como yo salgo por la mañana de casa y no vuelvo hasta la noche como siempre en casa de mis padres, entonces después de comer a veces tengo, bueno, casi siempre tengo un ratito para descansar y suelo o ver vídeos o leer un poquito así es que siempre suelo llevar mi kindle dentro del bolso por si tengo un ratito para leer por aquí llevo además llaves dos manojos de llaves, estas son las llaves de mi casa estas son las llaves del gimnasio bueno, pido por las del gimnasio, aquí tenéis el mando de la persiana de entrada llaves dando en mi despacho, de puertas y demás y llaves pues de la caja y bueno, miles de llaves del gimnasio y estas son las llaves de mi casa las llaves de mi casa, tengo este llavero que es una Kimi Doll que bueno, me gustó y la puse ahí luego tengo, aquí tengo también las llaves de la casa de mis padres esta llave es del Planet Hollywood de Nueva York la compré cuando estuve allí y luego tengo, ¿no veis? y luego tengo también un bolsito que compré cuando estuve en París que me hizo mucha gracia y esto es lo que acompaña a las llaves de... ¿qué más llevo luego? bueno, luego tengo el organizador de bolsos que es este que es lo que rápidamente puedo cambiar de un bolso a otro cuando... cuando me... cuando me... cuando cambio de bolso que es prácticamente a diario entonces luego os voy a hablar de qué es lo que llevo en el organizador aquí llevo bastantes chupachús y una piruleta estos son chupachús que le han ido dando a mis hijos que como ellos no los comen, me los dan todos a mí y yo los voy metiendo en el bolso porque a mí me encanta dulce así es que cuando tengo un momentito me como el chupachús o me como una piruleta así es que estos están aquí todavía esperando a que yo los devore y luego ya tengo aquí en el bolsillito del bolso un paquete de Kleenex que siempre, siempre, siempre me acompañan y nada más esto es lo que llevo en el bolso y ahora vamos a mirar lo que hay dentro de este organizador bueno, lleva un bolsillo aquí, un bolsillo aquí y luego lleva aquí estos dos bolsillos ya abiertos en uno de ellos siempre llevo mi tarjetero aquí llevo todo lo que son bueno, llevo mi DNI llevo los DNI de mis hijos y las tarjetas de crédito en el otro bolsillo bueno, voy a ir sacando las cosas así ya quitamos cosas en el otro bolsillo llevo esta bolsita con mis auriculares estos son los auriculares que traía mi móvil Samsung me es súper cómodo porque así no se me lían los cables ni nada luego tengo también la llave del coche mi coche no lleva llave lleva simplemente esta tarjeta entonces no tengo que sacarla ni siquiera del bolso el coche detecta cuando me aproximo a él y automáticamente se abre el coche y cuando me alejo se cierra y con solamente tener esta llave dentro del coche puedo arrancar, puedo parar, puedo hacer todo entonces es súper cómodo porque no tengo que sacar para nada la llave del coche siempre la llevo ahí y ya está yo ya con eso ya estoy servida y luego le tengo puesto este llavero que es de una piruleta que es de blanco de hace bastante tiempo llevo siempre chicles en este caso pues se coincide que llevo esto que por cierto me voy a comer uno mmm tengo que tener más que ya se ha acabado llevo siempre también una barrita de cacao en este caso es esta de Very Me Color Mania Balm de Oriplem me gusta mucho porque da un ligero toquecito rosa en los labios voy ahora con lo que hay en el bolsillo pequeño aquí nos encontramos en primer lugar mi móvil mi móvil es un Samsung Galaxy X Plus en color dorado estoy encantadísima con él es súper bonito, me gusta muchísimo y aquí tengo luego tickets tengo tickets, tengo más tickets y más tickets y aquí es donde suelo guardar los tickets o bien que todavía no los he pasado a la contabilidad o bien que tengo que ir a sacar factura o cualquier cosa de esas entonces aquí están y vamos ahora ya al bolsillo grande en este bolsillo grande llevo este bolsillo grande tiene un compartimento intermedio y luego aquí un bolsillo entonces os comento primero llevo mi billetera esta billetera es de mi tienda So Cute For You también la tengo en azul marino y la verdad es que es genial me encanta la billetera bueno, tampoco os voy a enseñar demasiado lo que hay en ella porque bueno, tampoco es muy interesante pero bueno tiene un bolsillo donde meto aquí pues cupones de lotería cupones de descuento y demás luego tengo aquí fotitos de mis niños tarjetas, el carnet de conducir tarjeta de familia numerosa el del autobús mi tarjeta sanitaria aquí tengo en este cosito tengo más fotografías tanto de mis niños como alguna mía de cuando yo era pequeña porque bueno, mucha gente no se cree que mi hija sea un calco de mí cuando yo era pequeña pero es que esta soy yo cuando era pequeñita y esta es ella o sea, como podéis ver que sí que nos parecemos muchísimo luego aquí en este lado pues tengo tarjetas de donación de órganos algunas tarjetas mías de visita una tarjeta del metro para cuando voy a Madrid tarjetas de... esta es una tarjeta de abono del corte inglés estas son tarjetas de asociaciones algo de dinero y aquí pues llevo ya las monedas llevo también la tarjeta esta de Club Carrefour y llevo también siempre dos pendrives este es un pendrives que compré en el corte inglés hace tiempo y trae dos pendrives a la vez uno es de 2 gigas y otro de 4 o sea que llevo aquí 6 gigas de almacenamiento por si en algún momento me hicieran falta luego también llevo mi neceser parece mentira que todo esto quepa aquí pero aquí llevo mi neceser y os lo voy a enseñar voy a enseñaros pues todo lo que llevo aquí dentro bueno lo que se necesita en sí es de la Beach Box de hace unos meses de ahí por el verano o así que la verdad es que me viene genial para llevarlo en el bolso llevo una brocha de estas de Real Techniques de viaje perfecta para para hacerme retoques ya os digo que yo me paso todo el día fuera de casa así es que me viene genial para retocarlo en el maquillaje luego llevo una cremita de manos en este caso es esta Handy Cream Daily de Oriflame me gusta porque es pequeñita y hidratan genial todas las cremas de Oriflame hidratan genial y no te dejan las manos pegajosas ni nada de eso luego llevo esto también venía en una Beach Box y es un gel de estos antibacteriano te lo echas en las manos y digamos que las higienizas un poquito y es perfecto para cuando has estado a lo mejor en alguna tienda en un supermercado o lo que sea que siempre acabas con las manos un poco sucias y no tienes donde lavarlas pues por lo menos así se higienizan llevo también esta brochita mini brocha esto venía también en un catálogo de Oriflame lo cogí porque me pareció super curioso viene aquí una brochita para delinear luego viene una esponjita típica de estas de los ojos y la última que viene es un pincel para labios y nada me parece muy curioso y muy pequeñito para llevar aquí por supuesto llevo también luego mis toallitas matificantes que sería de mi que sería de mi día a día si mis toallitas matificantes de Oriflame que van super super bien también llevo una cremita universal siempre 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 llevo una crema universal en el bolso en este caso es la de vainilla que es mi favorita y bueno la verdad es que está prácticamente terminada no sé si lo podréis ver pero ya le queda bastante poquito después llevo también unos polvos compactos en este caso son estos super stay 24 horas waterproof powder de Maybelline estos los compré todavía no los he enseñado tampoco en mis últimas compras los compré en Amazon y porque pillé una oferta y este son en el tono 21 nude me gusta porque trae la polvera trae espejo y luego pues los polvos están bastante bien para sellar el maquillaje o incluso si me he puesto un maquillaje de esos que a las 8 horas se han ido ya como yo estoy bastante más de 8 horas fuera de casa pues me sirve para darle un retoque bastante importante al rostro luego llevo este este duo que venía también en una beach box es de Caribbean Sun bronzer duo y trae un bronceador y un colorete me viene genial para pues eso para retocarme el maquillaje y lo suelo utilizar con esta mini brocha que es de una polvera de Jordan y Gold y la suelo lo suelo llevar así las dos cosas dentro del neceser para utilizarlo junto luego también llevo una colonia sólida es de Jordan y Gold de Oriflame y la verdad es que no me gusta demasiado me gusta mucho el olor pero es que realmente es que no luego tampoco es que huela mucho entonces va la tengo por llevarla y por eso de como muchísimas veces me olvido de ponerme colonia pues por lo menos sé que me pongo un poco de esto y a algo oleré a algo también llevo siempre un peine por si acaso nunca nunca viene mal llevo también gotas para los ojos porque muchas veces las lentillas se me secan y me son insoportables así es que me refresco un poquito con lágrima artificial para los ojos especiales para personas con lentillas y estas me van bastante bien y se llaman Optical Plus también llevo un gloss un mini gloss le queda súper poquito como podéis ver este es de Urban Decay y venía con la Naked 2 es un tono bastante nude un tono que va con todo es el no sé el tono no sé cómo se llama el tono pero es de la línea Naked de Urban Decay y nada también lo tengo súper utilizado llevo también una mini talla de esta máscara de pestañas que es Hypnose Dolly Eyes de Lancome y la verdad es que está bastante bien esta máscara y siempre tengo aquí la mini talla para mis retoques llevo también un par de pastillas de ibuprofeno porque nunca se sabe si me puede doler algo y un mini lápiz de ojos que ya está súper afilado le queda ya casi nada pero bueno mientras lo pueda seguir utilizando así pues aquí seguirá mi bolso y nada más y esto es todo lo que llevo aquí en este mini bolsito pero aún llevo más cosas aquí llevo el talonario de lotería de la asociación de mi hijo que bueno como estamos ahora vendiendo la lotería pues aquí lo llevo para intentar venderla lo máximo posible lo máximo posible también llevo un sobre este sobre es mía de mi página web de la cosmética de Erin con el dinero que voy recaudando en la lotería para no mezclarlo con mi dinero y que no se me pierda pues lo meto siempre aparte llevo también unas toallitas de manos de estas refrescantes ¿por qué? pues porque con niños siempre hay que llevar toallitas húmedas siempre porque siempre acaban de vendar se pringan de chocolate se pringan de todo van toqueteando por todos los lados se llenan las manos de grasa de suciedad de todo las toallitas íntimas las toallitas íntimas las toallitas húmedas son básicas en un bolso de una mamá y también llevo un cargador de estos para cargar en el móvil este cargador está genial lo compré en Amazon me costó no sé si creo que menos de 20 euros y es súper genial porque tiene 6.000 miliamperios es decir que os carga prácticamente dos baterías completas de vuestro móvil y se lleva genial viene en su bolsita trae su cable de micro USB a USB y luego pues se carga al revés y además también es linterna si lo encendéis también es linterna así es que bueno pues hace una función dos en uno y está genial y ya por último llevo también este tarjetero con tarjetas de visita y tengo tarjetas de visita de digamos mis tres negocios como quien puede decirse mis tarjetas de visita de la cosmética de Eileen de Oriflame mis tarjetas de visita de la tienda online de So Cute For You y tarjetas de visita de el gimnasio como como gerente y nada más y esto es todo lo que ya llevo aquí y esto ahora ya sí que ya no llevo nada más eso es todo lo que llevo en mi bolso espero que os haya gustado el vídeo si es así no os olvidéis de darle un like para que el canal siga creciendo y seguidme por las redes sociales os dejaré por aquí mis 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 Gracias.